¡Ah, buenos días, Nakamas! ¡El quinto emperador! Y ya me estoy empezando a volver loco por no tener One Piece. ¿Qué tal estáis, Nakamasuelis? Yo mal, bueno, ya lo veis. Y sí, quinto, sí, esta semana ya vuelve One Piece, no te preocupes. No, sí me preocupo, ya estoy loco. Pero bueno, Nakamas, ya como bien he dicho yo mismo, ¿no? Esta semana arrancamos ya de vuelta con One Piece, con lo que... ¡Ah, mierda! Con lo que no debe cundir el pánico, Nakamas. Pero antes de todo eso, antes de empezar con la temática del vídeo, quiero ir directo al grano para comentar una cosa muy importante. Y es que ya sabéis que, bueno, ha habido una verdadera catástrofe en Valencia y sus alrededores, en las cuales hay un montón de afectados. Está siendo literalmente una catástrofe. He tardado unos pocos días más en subir vídeo. Por un lado, un poco por estar un poco de luto, digamos, ¿no? Y por mostrar respeto. Y por otro lado, porque he estado, pues también, llevando alimentos, ayudando a asociaciones y demás. Esa es la razón por la que llevábamos casi unas semanas sin subir vídeo. Pero todo esto no ha terminado Nakamas. Y ahora vosotros podéis participar en esto. Y es que, como bien estáis viendo, en el rótulo ahí que tengo detrás, estamos ahora mismo, desde que está subido este vídeo, en un stream benéfico en el que todo lo que se recaude va a ir destinado a los afectados de la dana. Lo importante, no es en mi canal. Es en el canal de Radio Pirata. Tendréis un enlace ahí abajo en la descripción. Han empezado hoy a las 4 de la tarde y terminarán sobre las 12 de la noche. Yo estoy desde las 6 de la tarde. No sé a qué hora estará subido este vídeo. Si ya habré pasado, todavía no habré pasado. Sea como sea, es un directo que lo tenéis hoy hasta las 12 de la noche, en el que podréis pasaros a regalar subs, beats, simplemente estar. Y con los anuncios que salten por vosotros estar ahí, también se recauda dinero. Con absolutamente todo eso se irá destinado a los afectados de Valencia. Con lo que Nakamas, si estáis por aquí disponibles y os apetece aportar, ahí lo dejo. Y dicho esto, Nakamas, vamos a empezar porque sí, también hay mucho mono de One Piece. Y es que hoy os traigo nada más ni nada menos que una lección de Nakamas. Ya sabéis, esa sección en la que yo voy a Instagram, al cual evidentemente también os recomiendo y os pido por favor que vayáis ahí y me sigáis, quinto barra baja, emperador, donde además de dar noticias, subir reels con información, con teorías y demás, también subo pequeñas historias como la de hoy en la que os pido que me deis a elegir entre dos cositas de One Piece. Tito Quinto selecciona algunas de esas respuestas y viene aquí pues para responder unas cuantas. Así que dicho esto, Nakamas, que ya vamos un poco tarde en el inicio del vídeo, vamos a ello, no nos enrollemos más, comencemos con la elección. Es de Nakamas. Y es que Barbe, Barbesito, estrena este videíto con su siguiente elección. Oshiruko o Wedding Cake. Bueno, ya me está jodiendo. Porque a ver, lo que es por comer, realmente seguramente me gusta más el Wedding Cake. Ahora, olvídate del Wedding Cake. O sea, yo, eso es seguramente uno de los mayores traumas que tengamos en One Piece. Todavía queda ahí algo postraumático en la cabeza. O sea, oshiruko, porque con el oshiruko Big Mom también dio bastante por el culo, pero por lo menos fue bastante más llevadero. Teníamos un Kaido para entretenernos, teníamos un Luffy mejorando, entrenando un poquito. Ahí su haki de armadura en Udon. Había cositas. Pero es que el Wedding Cake era literalmente el sol y todo lo demás era el sistema solar. O sea, todo giraba en torno a Wedding Cake, Wedding Cake y acabé hasta la... Así que definitivamente me quedo con la pasta rara esta de alubias o de judías o de lo que sea. El oshiruko este. Eric continúa con su elección de Nakama que me dice diseño de Doffy versus diseño de Loki. Pues bueno, tenemos aquí un debate guapo. Y es que, a ver, acabamos de ver prácticamente hace dos semanas el diseño de Loki, el cual efectivamente, como yo ya he mencionado, me da unas vibras muy guapas entre Kaido y Doflamingo, ¿no? Como un mezclado de estos dos. Y eso, bueno, evidentemente es pillar el mazado de uno y la locura del otro y hacer un megadiseño, ¿no? Entonces, hablando fríamente de diseño, no sabría decirte. Sin embargo, yo sí que tengo una tendencia a Doflamingo. Pero por un motivo muy sencillo. Y es que Loki todavía es un personaje que no se ha desarrollado, mientras que a Doflamingo ya lo tenemos bastante pillado. Y Doflamingo, al ver su diseño, ya lo hilamos a una esencia de locura, a una esencia de maldad que conocemos dentro de Doflamingo, con el cual hace que su diseño y nuestra manera de verlo mejore muchísimo. Sin embargo, de Loki, aunque nos podemos oler un poco por dónde va este personaje, o tal vez no, todavía es un personaje muy épico a nivel de diseño, pero vacío. Es una carcasa, ¿no? Entonces, todavía no podemos atribuir una esencia a este personaje, mientras que a Doflamingo sí. Con lo que me quedo con el diseño de Doflamingo. Starbitz dice lo siguiente, aquí yendo a doler, ¿vale? A doler dice que hubiese muerto Garp o Ace. Entendemos que se refiere en la guerra de Marineford. Y es que aquí hay un tip importante que dar antes de esto, y es que, bueno, se comenta mucho que Oda tenía pensado matar a Garp dentro de la guerra de Marineford, pero que el editor de Oda le dijo que mejor que matar a Ace, que Garp todavía podía dar cositas. Esto es fake. O sea, es una noticia que es como que de tanto decirla, al final se ha vuelto verdad y resulta que no, realmente, en ningún momento, por lo menos en Marineford, Oda tenía pensado asesinar o luego ya más adelante, pues veremos qué pasa. En resumen, Ace estaba en todo momento destinado a fallecer aquí en la guerra de Marineford. Y yo, sinceramente, creo que es mejor así. Porque, a ver, a todo el mundo nos dolió la muerte de Ace, sin ninguna duda. Y desde luego que nos ha dejado como un pequeño vacío que, bueno, de una manera u otra se ha cubierto con sabo, pero que realmente la muerte de Ace era necesaria, porque fue este suceso, este fenómeno, lo que fue el verdadero punto de inflexión de Luffy. Vino Kuma y separó a todos, y aún así tenían intención de volver a verse dentro de tres días. Sin embargo, fue por Marineford y por este evento, por lo que Luffy de verdad se dio cuenta de que era un don nadie para todo lo que le esperaba en el nuevo mundo y tenía que entrenar. Con lo que, tras este suceso, es cuando sucedió el verdadero punto de inflexión y por el cual, bueno, también da un poco, apenas un poco, ¿no? Como que hace un poco agridulce la experiencia de One Piece, porque hay personajes muy importantes para Luffy y para nosotros, como es Ace, el cual se han quedado en el camino y que todavía tenía mucha vida por delante. A diferencia de Garp, que realmente es un personaje muy mayor, el cual, bueno, ya ha hecho todo lo que realmente tendría que haber hecho, ¿no? O sea, igual, todo lo que haga ahora, pues es extra, pero realmente él ya fue el héroe de la marina, ya enfrentó a Roger, ya enfrentó a Rox, ya lo hizo absolutamente todo. Sin embargo, Ace era un personaje con mucho potencial todavía, entonces eso también hace un poco agridulce esto de One Piece. Y eso, pues, mola. Gabriel Disentaiko dice su siguiente lección de Nakama, mini historia de Vivi o mini arco para ella. A ver, teniendo en cuenta que ahora mismo Vivi parece que tarde o temprano va a encontrarse con los Mugiwaras, porque tiene toda la pinta, porque ahora mismo está huérfana, como quien dice, de que no tiene dónde ir, porque no puede ir a Arabasta y no puede estar protegida en Mareilloa, porque ahí se la cargan. Entonces, el único respaldo real que tiene es o Morgans o los Mugiwaras. Y bueno, si nos vas a elegir Vivi, sabemos qué va a elegir. Y además, con lo del último capítulo, donde vemos la X que tiene pintada Luffy artificialmente, cosa que es obra de Vivi por narices, lógicamente, eso es que Vivi tarde o temprano va a acabar con los Mugiwaras. Entonces, o un mini arco para ella o una mini historia, pues yo creo que, sinceramente, teniendo en cuenta cómo está Oda, de que está entrando bastante ya en la historia, ¿no? Que ahora está recta final, creo que ahora meter un mini arco de Vivi podría entorpecer un poco el asunto y podría incluso no hacer interesante One Piece en ese momento. Porque, a ver, nosotros ahora estamos en Elbaf, gigantes, Loki, unga unga, descubrir mundo. Entonces, no queremos a Vivi en tres o cuatro capítulos viendo cómo intenta llegar a Elbaf. Queremos que llegue de repente por sorpresa. Con lo que, por descarte, me gustaría más una mini historia, un conjunto de portadas, una vez acabe, la de Yamato, en la que vemos, pues, a Vivi en cinco o seis mini historias o las que haga falta, viendo un poco cómo va descubriendo dónde se encuentran los Mugiwaras y cómo llegan hasta ahí para luego esto, conectarlo con la serie y ver cómo finalmente los Mugi y Vivi se reencuentran. Ainhoa Morón hace su siguiente elección de Nakama. Dice, tener fruta o no tener fruta, pero tener un tipo de haki. Vale. Esto, iba a decir que dependería de si estamos hablando en este mundo real o en el mundo de One Piece. Sea en cual fuera, yo me quedaría de calle con una fruta del diablo. Pero es que, Quinto, ya se sabe que si tienes un buen haki es mejor que una fruta. Me da igual, bro. Puedo echar fuego. Puedo congelar lo que quiera. Puedo convertirme en un Fénix y volar. Puedo ponerme una piedra en la cabeza y hacerme un conjunto de Gucci espectacular. Pero, ¿quién quiere Gucci teniendo Quinto Clothing? En resumen, a ver, si fuera a ser pirata, pues realmente tal vez sí que elegiría haki por esto de poder nadar porque es más importante y más útil que una kuma no mi normalmente. Sin embargo, seamos sinceros, o sea, yo me planta en el mundo de One Piece y sería el personaje random 237 de la isla de Dressrosa que estaría dándole palmas así a Violet diciendo ¡Olé! ¡Olé! ¡Carte! O sea, no sería una cama de Sanks. Entonces, para esto, pues prefiero ser de utilidad y poder, pues yo qué sé, pues o ayudar a la gente o incluso yo mismo conseguir algo a raíz de mi kuma no mi. Igual consigo que mi trabajo gire en torno al poder de la kuma no mi o yo qué sé, o cualquier movida, pero que puedas ayudarme a salir adelante porque, seamos sinceros, no sería pirata. Entonces, en ese caso, prefiero una kuma no mi que el haki, la verdad. Isabel Pastor sigue aquí con el tema de fallecimientos y evitarlo. Estamos aquí nostálgicos con los personajes que se nos fueron en esta obra de One Piece y me da elegir entre los siguientes. ¿Qué muerte evitarías? ¿La de Oden o la de Pedro? Pues bueno, partiendo de la base de que no evitaría ninguna porque realmente creo que en One Piece ya hay bastantes pocas y dentro de las pocas que hay, todas son extremadamente importantes porque todas implican un cambio de algo o una mejora para alguien. Que Shirohige se fuera implica un cambio de era para los nuevos Junko. Que Ace se fuera supuso un punto de inflexión para Luffy para darse cuenta de que tendría que mejorar en su viaje. Que Oden se fuera es lo que ayudó a que los que seguían a Oden pudieran sobrevivir y que ellos son los que trajeran este amanecer al mundo y a abrir las fronteras de Wano. O que Pedro falleciera es lo que ayudó a que los Muigwaras pudieran seguir el camino. Sin este sacrificio de Pedro no hubiera habido manera de escapar de Whole Cake. En resumen todo personaje que se va es porque ha dejado algo realmente muy importante. Pero tengo que elegir por narices. Es una elección de Tenakamas. En este caso me quedaría con salvar a Pedro. Porque Oden para mí es un personaje de estos que aparte de que yo creo que hizo algo más importante con su fallecimiento que lo que hizo Pedro que esto a ver realmente es muy difícil de medir pero a mí es la sensación que me da. Oden es el típico personaje que en cuanto fallece pues es como Shirohige o como Roger se engrandecen y leyendas se vuelven aún más leyendas. Entonces yo creo que Oden es un personaje que está perfectamente cerrado con un fallecimiento mientras que Pedro podría haberse escaqueado y sobrevivir de alguna manera un poco más sana para él. Es decir podría haber habido esta gran explosión y que de repente aparezca en el barco de los Muigwaras sin un brazo y sin una pierna yo que sé. Con lo que evitaría la muerte de Pedro porque creo que haría mejor a One Piece a que si evitas la muerte de Oden. Dinero infinito o una Akuma no Mi que tú elijas a tomar por culo la Akuma no Mi dame el dinero infinito. Cross Guild Divera Impel Down ¿Eliges Mr. Chu en Cross Guild o Mr. Chu Revolucionario? A ver me cuesta verlo en los dos ¿vale? Porque Cross Guild parece que va a tirar un poco por un lado un poco más de gente mala de gente más oscura y con intereses más oscuros quitando el propio Vaggy tal vez pero que realmente Vaggy también es un personaje muy oscuro lo que pasa es que nos centramos más en su parte soñadora pero Vaggy es también el encargado de muchos crímenes. Entonces Cross Guild tira más un poco ese lado turbio de Mafia yo diré que es la mafia principal de One Piece actualmente en la que pueden entrar sin problema personajes como Doflamingo personajes como un Gecomoria personajes yo que sé pues incluso Weevil porque es tonto y este entra en cualquier lado pero Bon Clay ya estuvo en Baroque Works y yo creo que no estaba del todo feliz en Baroque Works sinceramente porque él es una buena persona en realidad o por lo menos después del arco de Arabasta se volvió buena persona lo vimos en el final de este arco ayudando a salvar a los Mugiwaras diciendo que eran amigos y demás entonces ahora mismo no me entraría un Bon Clay en Cross Guild en los revolucionarios le veo más probabilidades porque a fin de cuentas digamos que Bon Clay es un poco como la sombra de Ivankov y podría ser que todo lo que ha ido logrando Ivankov sea por donde detrás vaya Bon Clay para ir consiguiéndolo al final ambos son Okamas Ivankov fue la reina Okama del nivel 5.5 y en cuanto se marchó esa vacante la ocupó el propio Bon Clay como se muestra en la portada del capítulo 666 entonces veo más probabilidades que siga esa estela que está dejando Ivankov y vaya por detrás de él y tira a los revolucionarios que es donde está el propio Ivankov antes que a Cross Guild y para cerrar este elecciones de Nakamas Madala dice Nakama Cruise o Nakama Party pues bueno dos proyectos muy locos vale Nakama Cruise un Nakama Fest pero en un crucero Zarpalmar el siguiente septiembre de 2025 creo que ya lo sabéis y os habréis enterado todos pero si no os habéis enterado ahí abajo en la descripción también tenéis el enlace a la web del Nakama Cruise pero el Nakama Party tiene una cosa y es que el Nakama Party que es la fiesta del Nakama Fest del sábado llevada a una discoteca una noche cualquiera el Nakama Party ya lo hemos hecho ya sabemos que ha salido bien y de hecho vamos a repetir con lo que de momento el Nakama Cruise me parece un proyecto mucho más loco y mucho más ambicioso y muy hypeante o sea nos vamos a cruzar el mar Mediterráneo tío pero el Nakama Party tiene su encanto y es que es una fiesta pues por ejemplo la siguiente que tenemos que bueno pues sorpresa os lo dejo también en la descripción por si queréis la entrada es una fiesta de una discoteca pero con rollo One Piece con tematización de One Piece con muchas sorpresas regalos y demás entonces bueno la siguiente que vamos a hacer es el 6 de diciembre que coincide con el salón de manga de Barcelona y va a ser en el propio Barcelona con lo que los Nakamas que vayáis al salón de manga de Barcelona que sepáis que ahí tenéis la oportunidad de asistir ese viernes de 12 de la noche a 6 de la mañana al Nakama Party una fiesta para aquellos que no habéis podido venir al Nakama Fest pues venid aquí y os hacéis un poco a la idea de lo que es la fiesta del Nakama Fest así que lo dicho enlaces en la descripción y Nakamasualis hasta aquí llegaría este a lecciones de Nakamas el cual espero que hayáis disfrutado mucho ¿no? muchísimo y también aprovecho para recordaros que estamos en el directo benéfico no sé si cuando estéis viendo este vídeo ya habrá terminado o no pero bueno sea como sea yo me quedo más tranquilo diciéndoslo porque es posible que nos pilléis en directo si os ha gustado el videíto Nakamas suscribiros si todavía no lo estáis para ayudar a Tito Quinto a seguir creciendo y nada más dicho esto muchas gracias por todo un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo